La conocí y nos gustamos, le dije oye que tal si nos escapamos, me dijo bueno, nos arrancamos, tuvimos sexo y no nos cuidamos, a la semana me dice que tiene atraso, le dije a que estaré pa lo que sea por si acaso, pasan los meses del ocurrido caso, llama y me dice tengo tres meses embarazo, no lo pensé, la fui a buscar, donde se esconde no la logre ubicar, un día llega y dice tenemos que hablar, lo nuestro fue un error y lo decidí abortar, me lo dice así tranquila que es lo que encuentro más tonto y yo por dentro lloro, no lo soporto, mi hijo tuvo vida aunque el tiempo haya sido corto, en vez de hacerse responsable prefirió hacerse un aborto, como fuiste capaz de haber hecho algo así, si no lo querías pudiste dejármelo a mi, el no era responsable de lo que llamas error, el error fue de nosotros y lo culpaste que es peor, no pidas que te entienda y que así no te hable, no tuvo que pagar de lo que fuimos responsables, no tuvo la culpa que lo nuestro no pudo ser, como matar un bebé que no se puede defender, no lo tuve en mis brazos y lo llegué a querer, lo llegué a querer sin poderlo ver, mi lucio le lo quise sin poderlo tener, Dios no te da carga que tú no puedas cargar mujer, pudo ser niño, una niñita, ser caballero, quizá una señorita, dices que no estás lista para un bebé parir, pero te crees madura para las piernas abrir, pudo ser cantante, abogado, futbolista, pudo ser bailarina, un modelo de revista, pero no lo sabrás porque la vida la has quitado y le pusiste fin a lo que muchas han soñado, yao, oye, no más abuso, no más aborto, hay tantos métodos para cuidarse y no ocurran esas cosas hoy día que es como, no hay excusa, no hay excusa, existe aparte la adopción, existen tantas cosas y Dios no te da una carga que tú no puedas tener, existen tantos que ya no hay excusa, de verdad, comparta al que esté en contra de esto, que lo comparta y de verdad, si a las mujeres les dio esa bonita bendición que es tener un hijo y la desaprovechen, por circunstancias, y aunque muchos no lo quieran ver de esta manera, es vida, y nadie merece morir de esa manera, ok, esto va con sentimiento, un poquito de conciencia, chelo a lo loco, tranquilo que yo no fallo.